Cuando Cristo me alcanzó, mis pecados perdonó Quito tristeza y dolor dentro de mi corazón Ahora soy nueva criatura, de Cristo mi salvador Pasé por pruebas y luchas, a llegar donde yo estoy Parado sobre la roca, que es Cristo mi salvador No hay nada que me detenga, pa' servir a mi Señor En manos del alfarero, sigo hasta el día de hoy No soy un hombre perfecto, pero sirvo a mi Señor Le amo con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón Ciertamente su palabra, me enseño a confiar en Él Clamé y Él me respondió A mis hijos alcanzó Y ahora le sirven a Cristo Después de años de oración En manos del alfarero, sigo hasta el día de hoy No soy un hombre perfecto, pero sirvo a mi Señor Le amo con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón Eso es